No seas necia, vamos a salir un rato Y me batea por pasar la tarde entera con sus gatos Se muda a Florida en pocos días por atenderla No me saco aún la flecha de la herida, le digo Soy más divertido, no me hace gracia Mis compas drogadictos que sus amigas casadas Me cancelan de nuevo, ya no le interesa Voy por simio paredes y me bebo mi cartera entera Noche no te apuntes a ganar el coño Carnal queda mi fe y el monedero del ahorro ando roto Pero no me saca el cero, estoy loco Me dice que vaya por ella si sigo sobre hoy no debería, lo sé Pero hago caso miso, soy creyente Mis demonios gozan la sangre de Cristo Y ya de frente me grita, siempre es lo mismo Un sadismo en ella, o sea que seamos amigos Adiós avión, vete como si nada Llévate la luz en esta ciudad embrujada Y si soy cómplice, que la razón me demande Pero esta vida para dos me queda cada vez más grande A veces se corta la llamada A veces, a veces es su voz quebrada Y con solo decir hola, hace saber que me extraña Pero cuando le respondo, ella me calla A veces, pienso que tengo más que hacer Estar perdiendo mi tiempo ante tus pies Corazón roto, fijo que no roto Más que lo intente, sé que te perdí No me jodí, no sufrí con el cuchillo Recordar y lo que espero y tengo sueños De ver en fuego al Disney entero Ultimate Mercury se queda sin empleo La regresan a México y salimos de nuevo Mientras miento, te vestiendo en tu uniforme Y responde con un silencio enorme Ya dijiste suficiente, sé bien que tienes en mente Conociste un ser viviente, te hace sentir diferente Escribe guiones, parece Jarvis Poker Yo rascándome la cien con el cañón de este revólver Y disparo comentarios de los que me arrepiento Lo siento, hace el sentido en el momento ¿Para qué molestarnos? ¿Para qué te despides? Lo único bueno que me quedo es un vivir de Cat Stevens Seguía con recuerdos lindos, ahora me persiguen ¿Cómo no reír? Si el amor es un chiste y es claro Era la compañía que me hacía querer la vida Que mamá querría pa' su vástago Pero el amor es un bastardo Y los brotes de alegría los recuerdo y me dan asco No te agüitas carnal, la vida es dura La depresión es la más enferma de las curas Así que lo más ha terminado sin duda Vamos a beber hasta que ella despierte cruda A veces pienso que tengo más gracias Estar perdiendo mi tiempo ante tus pies Corazón roto, fijo que no roto Más que lo intenté, sé que te perdé Hey, ¿qué onda güey? Soy Gastón, este es mi buzón de voz Si no puedo contestar el teléfono es porque no me agradas